Y mi gente, aquí llegando al aeropuerto de República Dominicana. Yo espero compartirles un poquito más sobre mi viaje. Más adelante, gracias por acompañarme. Y aquí voy. Mi cuñado debe estar esperándome y ya voy a hacer. Y aquí, que vengo a visitar a mi sobrino, vamos saliendo de su casa en este momento. Para darme una vueltita con la urbanización. Y aquí vamos. Yo me perdí, Luisa, en esa salida. Yo no sabía por dónde se salía. Ok, vamos llegando ya al día. Y llegó la hora de desayunar con mi sobrino. Ustedes dirán, pero son 20 sobrinos. No, no son 20 sobrinos. Lo que ocurre es que aquí en esta casa se come así. Verdad que sería mejor. Sí. Así se come en esta casa. Nos sentamos y comemos todo lo que nos dé la gana de comer. Y después entonces tomamos algo para trabajar. Pero primero, a comer. Digo, hay comida saludable. Hay huevos hervidos, frutas mixtas, pan tostado, leche y queso. ¿Cómo se llama ese queso? ¿Cuál lo hiciste que compraste? Queso holandés. Queso holandés. Y eso es lo que vamos a comer. Así que vamos a comer compartiéndolo con ustedes para que luego nos digan que yo vine al viaje y no compartí nada con ustedes. ¿Para dónde querés ir conmigo, papá? Con el carrillo. Conmigo, en la maleta, en la maleta. Y cuando tú se llegue la gente de la aduana, ¿qué le voy a decir? ¿Que tú eres mi sobrinito? Sí. Ok. Vamos, ¿qué estamos acá? Ya abriendo la puerta a mi papi. J.E. Vamos acá, ¿qué estamos acá? Corre, corre, corre. Dale. Vamos, mi niño. ¿Qué comienza? Ok. Vamos, mi cariño. Vamos a coger calle, 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 calle. ¿Dónde está tu papi? Estamos aquí, queriendo todo este apartamento. ¿Cómo se llama esto aquí, Juan Luis? ¿Cómo se llama esto aquí? Pues se llama aquí, porque es Ciudad Juan Bosch. Ciudad Juan Bosch se llama este proyecto. ¿Todavía hay apartamentos disponibles? ¿En esta zona, no? En los... Aquí en la Marquesa, en Ciudad Juan Bosch. Ah, ok. En zonas más hacia allá, entonces hay apartamentos disponibles. Estos apartamentos están sumamente cómodos. Y yo ya vine a verlos hace un tempito, pero bueno. Ahora estoy quedándome aquí. ¿Cómo se ve uno de ellos? Y esta zona aquí es para cuando las personas quieren venir a ejercitarse. Dime, mi amor. Oh, ok. Este es mi sobrinito que está... Ah, por eso es que tú has adelgazado tanto. ¿Tú siempre vienes ahí a hacer ese ejercicio? A veces, sí. Y yo podré subirme ahí ahora mismo. No, yo no creo. Ya yo estoy cansado. ¿Y qué es esto aquí? ¿En un sembradío que están haciendo? No sé. ¿Quién? ¿Los muchachos de aquí o por qué? O sea, le dan un huerto a cada uno. En un área de apartamentos, pueden sembrar estas cosas. Eso es lo que trae más. Hay más para allá. Interesantísimo eso. Interesantísimo. Ok, nosotros estamos ahora en Ciudad Juan Bosch y mi sobrino me está explicando sobre lo que yo le mostré ayer en el video de los sembradíos que hay. Explícame, Juan Luis, ¿cuál es la política de la zona? Ok, en todos los residenciales hay un área de sembrado que equivale a un espacio por cada apartamento en el que se supone que cada quien va a sembrar rublos sencillos como tomates, ajíes, vegetales así, sencillos, entonces cuando se ven, cuando se puedan cultivar, entonces se van a repartir en los apartamentos o se van a vender a muy bajo costo a las personas del residencial. Eso es, eso es una de las cosas, fíjate, tú me mencionas eso y para mí eso es más importante que es todo lo demás interesante que yo le he visto en los apartamentos. Amén. 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 a ver más adelante este blog va a ser como un poquito largo tal vez lo deje en dos y vamos a hacer dos blogs relacionados a este viaje gracias a todos como siempre por su compañía yo espero volver si no vuelvo me despido y deseándole siempre que se llenen de mucha peace